No pensé que iba a tener tanta percusión, o sea, la gente, o sea, gracias a Dios por ahí, bueno, algunos tenían experiencias, otros no, pero la verdad que lo llevé re bien, o sea, no es que se me complicó para nada y bueno, nada, el resultado ya se vio y nada, más que contenta con lo que salió del taller, ¿no? Siempre lo que se le enseña, lo básico, lo que es los trazos principales del calzado y después ellos arrancan con diferentes tipos de modelos, siempre y cuando respetando las medidas que se le toma a la horma para realizar o diseñar el diseño que ellos quieran, ¿no? Muy, muy, muy satisfecha, muy contenta, que ya, bueno, ya emprendí, de a poquito me voy comprando las herramientas, estaba decidida ya, hice, me gustaba el de alpargate, digo, bueno, vamos a probar, a ver, y no, me encantó desde entrada, así que, bueno, culminándolo en septiembre y sobre lo que terminé, emprendí. Gracias.